Ya, ahora sí, empezamos. Estamos en la clase de razonamiento matemático. ¿De acuerdo? Vamos a ver hoy día multiplicación por descomposición. Ahora vamos a ampliar acá. Listo. A ver. Emplea estrategias de cálculo mental por descomposiciones multiplicativas. Hay varias palabras que de repente, ¿qué será? Pero ya las has hecho, sino que de repente no las entiendes mucho. Cuando nos referimos a cálculo mental, es un cálculo reflexivo, ¿ya? Basado en las propiedades de los números y las operaciones. Y acá estamos viendo que esto es lo que vamos a ver hoy día, descomposiciones multiplicativas, es una estrategia. Y esta estrategia es necesaria para que analicen, reflexionen y concluyan que en realidad esta descomposición permite hallar el producto, hacer resultado con mayor facilidad. De repente me vas a decir, más fácil es 12 por 6, de repente en este ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que la estrategia la estamos viendo ahora con números pequeños. Tú la puedes usar después más adelante con números más grandes, ¿ya? Por eso va a parecer un poquito sencillo, pero en realidad es una estrategia que tenemos que aprender a manejar. ¿Eso lo copiamos mis? No, hija. No van a copiar hasta el último, que es la tarea. ¿Ya? No van a copiar todo lo que vamos a hacer en el libro. Vamos a ver la estrategia que está en la página 92. Abran sus libros de matemática en la página 92. ¿Ya? Vamos a ver este primer ejemplo. ¿Cómo se hace o cómo se lleva a cabo esta estrategia? Dice, Flavio encontró una forma ingeniosa, ¿ves? Esta es la estrategia. Una forma ingeniosa para calcular 8 por 5. Fíjate en su proceso y luego aplícalo para calcular 9 por 4. Primero veamos el ejemplo. ¿Qué hizo él? En vez de frente, tú me vas a decir, mis de frente, yo ya sé, ya 8 por 5, 40. Pero lo que estamos viendo es la descomposición, no te olvides. Ahora, ¿qué número puedo descomponer? ¿El 8 o el 5? El 8. 4 por 2 me da 8. Entonces, este lo puedo descomponer en dos números. En vez de 8, ya pongo, lo descompongo. 4 por 2, que es lo mismo. Y por 5. Agrupamos de esta manera. Bajaría en este caso el 4. Agrupo acá 2 por 5, 10. Y el resultado me va a dar lo mismo. ¿4 por 10? Mi, puede repetirlo porque algo pasó a mi Zoom. Ya. Voy a volver a explicarlo para que después ustedes lo van a hacer. Pero yo voy a llamar después quién va a ir haciendo. ¿De acuerdo? A ver. Nuevamente. Yosabat. Esta estrategia es descomposición. En vez de hacer de frente 8 por 5, estamos descomponiendo. Entre los dos números, el número que se puede descomponer es el 8. Mira. Porque si yo digo 4 por 2, me va a salir 8. Este lo estoy descomponiendo. Y el 5 lo coloco igualito. ¿Ya? Ahora, yo podría agrupar de esta manera o también podría guiarme del paréntesis. Eso no interesa mucho. El resultado final va a ser el mismo. 2 por 5, 10. Y si multiplico 4 por 10, 40. Este es usando la estrategia descomposición. ¿Ya? Ay, ya mismo. O sea, al primerito lo tengo que descomponer. El que se pueda. Mira, tú podrías el 5 descomponerlo. No, no es cierto. Porque no hay dos números que multiplicados me den 5. A veces vamos a encontrar que un solo... A menos que sea 5 por 1. Ah, bueno. Vamos a encontrar a veces dos números que vamos a descomponer. O a veces vamos a descomponer solamente uno. ¿De acuerdo? A ver, vamos con este número. Es fácil el que es par de 2. Ya. Ahora, vamos con el número. Vamos con estercita. Vamos a empezar desde arriba, ¿ya? Para avanzar en orden. A ver, estercita. Este número 9. A ver, piensa en la tabla de multiplicar. Dos números que me den 9. ¿Cuáles serían? Solamente estera. 3. Muy bien. ¿3 por cuánto? ¿3 por? 3 por 3. Claro, 3 por 3, ¿ya? Y, bueno, te hubiera preguntado antes de... Pero yo estoy segura que tú me hubieras contestado, estercita. Y 4, ¿cómo sería? 2 por 2. 2 por 2. Estamos descomponiendo, ¿ya? A ver. Y si lo agrupo de esta manera, vamos a ver el resultado. A ver. A ver, un ratito. La página... ¿Todos están en la página 92? ¿Están en la página 92? Sí, mis, todos estamos en la misma página que tú estás. Muy bien. Pero mira. ¿Tasto? ¿Quién estoy? A ver, quiero ver quién se va a dar cuenta. Mira, acá hay dos multiplicaciones. Yo quisiera... A ver quién se da cuenta. Yo quisiera formar dos parejas, pero que sean iguales. Yo puedo combinar estos números. A ver, ¿quién me dice dos parejas que sean iguales? Combinando estos números, ¿ah? Combinando los cuatro números. Mis, mis. A ver, ¿cuál podría ser, Yuriana? 3 por 2. Ajá. Muy bien, Yuriana. ¿Por qué, ah? Porque mira, 3 por 2 igual y 3 por 2. Lo he combinado. Muy bien, Yuriana. Y ahora sí, contestando acá lo que se ha formado. Solamente me va a contestar, a ver, Yadaza. Ay, no, espera, Renato. Renato primero, Renato, Renato. Estamos en la lista, ¿verdad? A ver, Renatito, ¿cuánto sale 3 por 2? 6. Muy bien. Y acá igual, 3 por 2, ¿cuánto sale? 6. Ya, ¿y cuánto sería 6 por 6? 36. Ya, ahí estaba. Ya está el 36, ¿ya? Muy bien, Renato. Ahora sí, vamos con Yadaza. A ver, vamos a la siguiente. ¿Está bien? ¿Ya están conmigo? A ver, rapidito, rapidito. Ya terminé. Espérense. Vayan avanzando, mientras vamos desarrollando el ejercicio, no esperen al final. Tienen que ir avanzando, ¿ya? Porque si esperan al final, ahí nos estamos atrasando. Vamos a ver si están trabajando. Muy bien. Ajá, Danilo, Joao. Mis, terminé. Joao, ¿ya terminaste? No, mis, yo, Yuriana, terminé. Ya, no, ya te vi, ya te vi, Yurianita. Joao, ¿ya terminaste de copiar? ¿Estamos trabajando en clave? Ah, ya, muy bien. Ya, muy bien, Marcelo, Esthercita. Rapidito. Carmencita, ¿ya terminaste? No, terminé. Ya estoy acabando, mis. Ya, rapidito, rapidito. Terminé de copiar, mis. Ya, vamos escuchando y vamos avanzando, ya, para no atrasarnos. Listo. Terminé de copiar, muy bien. A ver, chicos, el siguiente ejemplo, seguimos en la página 92. Ahora vamos a descomponer en factores, seguimos, descomponiendo en factores. A ver. Vamos con Yadasa. Yadasa, ¿me vas a completar este primer ejercicio, ya, Yadasa? A ver, Yadasa. Acá, ya está el 2. ¿A 2 por qué número me da 8? 4. Muy bien. Y acá, ¿qué hago con el 3? Lo bajo. Lo bajo. Vamos a seguir lo que dice acá, ya. Acá, ¿qué número voy a poner acá? 4. Ya. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3, 6. Muy bien. ¿Ya sabes la tabla del 4? A ver, 4 por 6. ¿O podemos recurrir la tabla? 4 por 6, 24. Muy bien, Yadasa, te felicito. Muy bien, Yadasa, ¿ya? Vamos trabajando, chicos. No dejes para el final. Vayan avanzando. Acá estamos completando. Mira, te das cuenta que acá ya están, nos están guiando, ¿no? También para seguir haciendo descomposiciones. Acá lo han descompuesto el 8. 4 por 2 es 8, ¿ya? Vámonos acá. A ver, Yuriana. 3, ¿por qué número acá me va? Por 3. Ya, 3 por 3. ¿Qué más? Bajo el 2. Muy bien. Díctame, ¿qué más hago? 3 por 2, 6. Ya. Bajo el 3 de acá. Bajo el 3. Vamos a hacerlo en orden. Y ahora 3 por 2, 6. Muy bien. ¿Y la respuesta? 18. Muy bien, ¿ya? Igual, a pesar que estamos haciendo acá, completando, ya te están guiando acá también cómo es la descomposición. Acá están descomponiendo el 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Le estamos descomponiendo el 9, ¿ya? Es lo que estamos viendo, descomposición. Acá sí para recordar un poquito las tablas. A ver. Vamos con... A ver, Santiago. Se llegó a conectar, Santiago. Vi que se estaba conectando. Santiago, ¿qué número me da 9 acá? 3, ¿por qué número me da? No, Santiago, Santiago. Renato, respete el turno, Santiago. ¿Qué número? 3, ¿por qué número me da 9? 3, ¿por? Mis, 3, por 3. Ah, ya. Uy, yo dije, ¿qué pasó con Santiago? Ya, Santiago, muy bien. 3, por 3. Vámonos con Cami. Vamos con la B, Cami. 5, ¿por qué número me da 25? ¿Cómo estamos con la tabla? 5, ¿por qué número me da 25? 5, por 5. Muy bien, por 5. Muy bien, Cami. Sofí, a ver, Sofí, ya sé. Fácil está esta, Sofí. ¿Qué número por 10 me da 30? Vamos, Sofí. Sofí, ¿tú audio, Sofí? Sí, Sofí, mágime por el chat. ¡3! Ya, 3, muy bien. A ver, pensé que mi audio estaba fallando de nuevo como antes. Por eso te estaba preguntando, me acordé del audio. Ya. Vámonos ahora con Jeremy. A ver, Jeremy. ¿Cuál es la respuesta de 4 por 3? Acá sería la respuesta, ¿no? 4 por 3. Jeremy. 12. Muy bien. 4 por 3 o 3 por 4 es lo mismo, ¿no? 12. Muy bien, Jeremy. Vámonos con Yosabat. Yosabat. Yosabat, ¿qué número va acá? ¿3 por qué número me da 18? A ver, la tabla de 3, vayan practicando, ¿ah? 3 por... Yo sé, Renato, yo les digo. No, Renatito. Vamos, estamos en orden, Renato. 6 por 3. Muy bien, Yosabat. Yo sé que tú sabes, Renato precioso. Yo sé que tú sabes, pero estamos haciendo un orden, ¿ya, hijo? Vamos a esperar con paciencia. Ya, ahora sí. Zahir, 6 por qué número me da 24. A ver, Zahir. 6 por qué número me da 24. A ver, Zahir, ¿está por ahí? Yo lo vi que se conectó. Yo le puse asistencia. Sí, sí. 4. A ver, vamos a ver. Por 4. ¿2 por 6? Zahir, 6 por 4, 20. Mis, yo le puse así todo así. Yo, mis. Y ahorita le toca a... Le va a tocar a la siguiente, a Macarena. Vamos, estamos en la lista. De acuerdo a la lista. Todos van a participar, no te preocupes. Ya. ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Ya copiaron todo esto? Mis, yo ya lo copié. Yo ya lo copié, Mischa. Yo ya lo copié. La número 3. A ver, me va a ayudar ahora Macarena. Macarena, miren estos números. Hay dos parejas que voy a encerrar o delinear. ¿Cuáles son? Dos números que me den 36. ¿Cuáles son? 6 por 6. Ya. 6 por 6, 36. Perfecto. ¿Y cuál otro? ¿Habrá otro o no hay otro? Y también hay otro, Mischa. ¿Cuál? Es 9 por 4. Muy bien. Muy bien, Macarena. Lo que tienen que hacer ustedes, chicos, es delinear. Delineen, ¿ya? Con rojo mejor para que se diferencie. Delineenlo. Ahora la letra B. Vámonos con Carlita. A ver, Carla. ¿Qué números, qué pareja de números me da como resultado 18? 6 por 3 y 9 por 2. Muy bien. 6 por 3, 18. Y 9 por 2, 18. Perfecto. Muy bien, Carlita. A ver, seguimos con Yoshi. A ver, Yoshi, ¿qué números me dan? ¿Qué parejas de números me dan 24? 6 por 4. Ya. ¿Habrá otra, Yoshi? Aparte de esta. A ver, piensa, piensa. Mira bien, mira bien todas. Otra que me dé lo mismo, 24. Tendré que moverme para la izquierda y cambiar de cámara porque no veo el otro número. Yo creo que ese es mi, Renato. Este está bien, pero falta uno. A ver, ah, de repente Yoshi, ¿no ves a la derecha? 8, 8, 8 por 3. Muy bien. Sí, podía ver. Ahí está. ¿Ya? Son esos dos. Muy bien. Vayan practicando las tablas. Espero que hayan podido bajar esa aplicación de Santillana porque algunos me dicen que no se puede abrir bien. Sí, no puede hacerlo. Muy bien. Sí, es el mío. Muy bien. El mío no tiene el pin. Oh, Camilita, pero tu mami me dijo que lo tenía acá, en Lima. Después habla con ella, ¿ya? Lo del pin. Mis, yo no pude ir porque me decía compra ahora, no sé. Ya, avanzamos. Chicos, vamos a pasar ahora sí la página 93. ¿Ya? Vamos a la 93. A ver. Vamos a emplear otra vez la descomposición. Vamos de nuevo al tema central el día de hoy, que es descomposición. A la derecha pusiste la respuesta. Sí, no importa. Pero lo que vamos a desarrollar es la descomposición. ¿Ya? Yo ya había puesto esa respuesta hace rato. Ya. A ver. Vámonos con Danilo. A ver, Danilo. ¿Puedo descomponer este número, el 8? A ver. ¿Por qué números? Dos números que me den 8. ¿Cuáles serían? Si descompongo el 8. Cuatro. ¿Ya? ¿Cuál? Cuatro. ¿Cuatro por cuál? ¿Por qué? ¿Por qué número? Dime la... Dos números, me tienes que decir. Dos números que multiplicamos. Ya, cuatro por dos. O podría decirlo dos por cuatro igual, ¿no es cierto? Muy bien, Danilo. Ahora, ¿y qué hago con el 5? ¿Lo bajo igual o lo descompongo? ¿Qué hago con el 5? ¿Qué hago con el 5? A ver, ahí les voy a preguntar a todos. ¿Qué hago con el 5, chicos? Bajo, mis. Lo bajo. Esto no lo puedo descomponer. Ya le habíamos visto hace un ratito, ¿ya? Bueno, a pesar que te pueda salir el resultado 40, pero lo que estamos viendo es la descomposición. Vamos a descomponer el 8 en este caso, como le decía Danilo. Ya, cuatro por dos. O dos por cuatro es lo mismo. Y el 5, como me dicen, lo bajo, ¿ya? A ver, vamos acá. Vámonos con Joao. Joao, ¿cuánto es dos por cinco? Joao, ¿dos por cinco? Sí, ya. Diez. Diez. ¿Y qué hago con el 4, Joao? ¿Qué hago con el 4? Sí, a ver si. ¿Lo bajo o qué hago? Lo bajas. Lo bajo, exacto, ¿ya? Dos por cinco, diez. Y tú mismo, Joao, ¿cuánto sale acá la respuesta? Cuatro por diez, ¿cuánto sale? Cuarenta. Muy bien. Vayan copiando, chicos, ¿ya? No se olviden que acá estamos descomponiendo. Sí, yo lo había hecho solito sin mirar. Oh, muy bien, te felicito. Y me salió lo mismo. Muy bien. No se olviden que estamos descomponiendo, ¿ya? Y el número que no se puede descomponer se baja igualito, ¿ya? No hay problema con eso. Ahora, cuando hay tres números, vamos a ver acá. A ver. Vamos a agrupar. Tu micrófono está un poco bajo. No, justo. No, disculpa. Justo me había volteado para ver el libro. Ahora sí está bien, ¿no? Mis, creo que los dos, sí, primero se pueden, se deben de hacer por, y tenemos que sacar un resultado. A ver, vamos un ratito, Renatito, a ver, vamos con Camila. A ver, Camila, le voy a preguntar a Camila. Camila, de estos tres números, ¿cuál es el que puedo descomponer? A ver, con Camila, a ver. ¿Cuál de los tres? Cuatro. Muy bien. ¿Cómo lo descompongo? Bajándolo. Ya. Lo que voy a bajar son los otros dos, pero el cuatro que lo descompongo, ¿cómo lo descompongo? A ver, ¿cuál serían los dos números que me dan cuatro? ¿Qué, Miss? Camilita, tú me dices que el cuatro lo descompongo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la multiplicación? Son dos números que me den cuatro, ¿cuáles son? Los dos números que me dan cuatro. Dos por dos. Ah, ahora sí, eso me tienes que decir, ¿ya? ¿Cómo lo descompongo? Muy bien, Camila. Ya. Tres, acá lo estoy volviendo a copiar. Y como me dice Camila, el que voy a descomponer es el cuatro, ¿ya? Mira, también lo puedes agrupar de esta manera, yo te lo estoy poniendo así. Pero también tú podrías agruparlo de esta otra manera, no hay problema, ¿ya? Estoy haciendo un ejemplo acá que vi, ¿ya? A ver, pero acá está la esencia, la descomposición. El cuatro lo ha descompuesto en dos números. Ahora, acá. A ver, termina tú misma, Camila. ¿Cuánto es tres por dos? Camilita, tú completa, vele el ejercicio. Tres por dos, seis. Ya. ¿Y dos por cinco? Diez. Ya, y multiplicando los dos, ay, sal, se me ganó la máquina. Sí, espérese. Pero está fácil. Seis por diez, sesenta. Muy bien. Tres por dos, seis, como me dice Camila. Y dos por cinco, diez. Listo. Terminó el ejercicio. Sale lo mismo, acá está la respuesta ya, pero estamos viendo la descomposición. ¿Ya? Y de los tres números, el único número que se podía descomponer era el cuatro. Sí, no te preocupes, que acá falta todavía escribir. A ver, ¿qué hiciste para calcular los productos? Por ejemplo, acá. ¿Qué se descompuso? Descomponemos en factores uno de los números, acá. ¿Cuál es el que se descompuso? En ese primero, en la letra A. ¿Qué número se descompuso? A ver, todos, contéstenme. ¿Qué número se descompuso acá en el ejercicio? Ocho. El ocho. Entonces, eso es lo que vamos a poner, ¿ya? Descompuse ocho. En cuatro por dos. Y luego multipliqué por cinco. Estamos describiendo lo que hemos hecho. Sí, todavía me voy a quedar acá porque tienen que copiar la respuesta, ¿ya? Me están ayudando a contestar esto. Estamos explicando ahora en letras. ¿Qué hice? Descompuse ocho. ¿En cuánto? En cuatro por dos. Y luego multipliqué por cinco. Ahí está la respuesta. Y luego multipliqué por cinco. Y me sale cuarenta. Ya. A ver. Vámonos con Josecito. A ver qué te toca. José, ¿qué hice en el B? Guíate del ejemplo, José. ¿Qué hice en la letra B? A ver, ¿qué hice acá? Descompuse cuatro. Ajá. ¿En cuánto? En tres por dos y dos por cinco. No, el cuatro. Ah, fíjate, el cuatro. ¿Cómo descompusiste el cuatro? ¿Qué números te dan cuatro? Tres por dos no te da cuatro. ¿Cómo se descompuso el cuatro? Josécito, ¿cuáles son los dos números que multiplicados me dan cuatro? Dos por dos. Ah, ahora sí, pues, Josécito. Descompuse cuatro en dos por dos. Y luego, ¿y luego qué hice? Y luego lo multipliqué por... Bueno, en realidad, claro. Claro, muy bien. Pero en realidad, mira también, Josecito, ¿ah? He hecho acá, he agrupado, ¿no? He agrupado, ¿ya? Vamos a poner lo siguiente. A ver, letra B. Descompuse cuatro en dos por dos. Y luego agrupé. Acá estamos agrupando, estamos usando los paréntesis. Y luego agrupé y multipliqué. ¿Ya? Se agrupa, para hacerlo también de una manera más rápida, se agrupa. Y más ordenada también. Ya, se agrupa y se multiplica. El resultado, lo mismo que ya teníamos, pero usando la descomposición. No todos los números se pueden descomponer. Acá solamente hemos descompuesto el cuatro, y en este primer, en esta, la letra A, se descompuso el número ocho. Está fácil, ¿no? Está fácil. Y los números que estamos usando son pequeños, así que están más fáciles todavía. Sí, dile que dejan al chat, por ver si no me dejan ver. Sí, porque cada vez cuando ponen el chat, hay una portecita cuando ya estamos, ahí no nos dejan ver. Ya, voy a ver quién está usando el chat. A ver. Ya hemos hablado. No lo pueden quitar porque me dicen que la profesora de ciencias utiliza el chat, pero... Ya ustedes tienen las reglas ya. Las reglas es no utilizar el chat. Mis. Dime. Mis. Ya, vamos a... ¿Ya terminaron? Para seguir, para terminar. Sí. Sí, mis. Ya, vamos rapidito porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Cinco, rapidito. Revisa el siguiente proceso y calcula lo que se indica. Vamos a ver acá, analizando, acá. El doce se ha descompuesto cuatro por tres. ¿Cuánto es cuatro por tres? Doce. Doce, por eso se ha descompuesto el doce. No lo volví el doce. ¿Ya? Baja el tres. Bueno, acá se ha agrupado en este caso para que sean multiplicándose iguales. Tres por tres, nueve. Y cuatro por nueve al final, treinta y seis. A ver. Vamos a colocar ahora el cada catorce por cuatro. A ver, ¿cómo se descomp... Solamente va a contestar Marcelo, ¿ah? Le toca a Marcelo. Marcelo, el catorce, ¿cómo lo descompongo? Dos números que me den catorce, Marcelo. Marcelo, dos. Cuatro por. Cuatro por. A ver, piensa otro número. No es cuatro. Dos números que multiplicados me den catorce. Yo sé. No, un ratito, le toca a Marcelo. Catorce por cuatro. Le toca a Marcelo. No, estamos descomponiendo el catorce. Dos números que multiplicados me den catorce. Marcelo. Los números que multiplicados me den catorce. Perdón, ¿ya das a qué me dices? Ya, todos están en silencio ahorita. Nadie habla, solamente Marcelo. Ya, nadie habla. A ver, Marcelito, piensa bien en la tabla. A ver, dos números que multiplicados me den catorce. Ya, mis, estoy pensando, espera, espera. A ver, a ver, a ver. Ochenta y seis. No, Marcelo, yo no te estoy pidiendo el resultado de esto, ah, Marcelo. Sí, Carla dijo eso. Ah, ya, Marcelo. Sí, yo sé, Renato, yo sé. No, nadie, Renato. Yo sé que se puede descomponer. Renato, por favor. No, mi directivo que sí. Le toca a Marcelo, le toca a Marcelo. Le toca a Marcelo, por favor, ¿ya? A ver, Marcelito, te voy a ayudar. En la tabla del dos, dos, ¿por qué número me da catorce? Está fácil, Marcelo. No te he dicho que me dé la respuesta de acá. Me he dicho que te descompongas el catorce. Dos números que multiplicados me den catorce. Dices que no entiendo. Marcelito, no has estado atento a la clase. Estamos viendo dos números. Dos números que multiplicados te den catorce. Ya, voy a ir con el siguiente, ya, Carmencita. A ver, Carmen. No, estamos en orden. Carmen todavía no ha hablado. Carmencita, dos números que multiplicados me den catorce. Dos por siete. Muy bien, Carmencita. Muy bien. Estoy descomponiendo el catorce. Como dice Carmen, dos por siete o siete por dos es lo mismo, ¿ya? Acuérdate que es la propiedad conmutativa también en la multiplicación, ¿ya? Siete por dos es lo mismo que dos por siete. Y el cuatro acá. Pero si la grupo de esta manera, como lo estoy haciendo. A ver, Carmencita, ¿cuánto sería dos por cuatro? Ocho. Ocho. ¿Y qué hago con el siete? Lo bajo. Sí. Muy bien. Lo bajo para como multiplicarlo. ¿Y cuánto sale la respuesta siete por ocho? Cincuenta y seis. Muy bien. Y esa misma es la respuesta que va a ir acá arriba, ¿ya? Marcelito, más atento, ¿ah? Tenías que descomponer el catorce. Dos números que multiplicados te den catorce, ¿ya? A ver, vámonos con... Luciana. A ver, Lucianita, acá hay dos números para descomponer, ¿ah? A ver, Lucianita, ¿cómo descompongo el doce? A ver, dos números que multiplicados me den doce. Dos por seis. Muy bien, Lucianita. Y el seis también lo puedo descomponer, ¿tú qué dices? ¿Lo puedo descomponer sí o no? Sí. Sí. ¿Qué números, dos números que multiplicados me den seis, cuál sería? Dos por tres. Muy bien, Lucianita. A ver, vamos a ver si coincidimos con lo que hemos puesto, ¿ya? El orden de los números no va a importar mucho, porque hay otros números que también multiplicados por... Por ejemplo, en la tabla del tres, también hay un número que multiplicado por tres me da doce. ¿Cuál será? Mis, se ha congelado la pantalla y ya no sale lo de abajo. Es catorce, no doce. Ay, ay, ay. Dos, estamos acá en el siguiente. Sí, por eso es un mis, del costado no sale nada lo de abajo, está congelado. No, sí, todavía no hemos abierto nada. ¿Qué va a salir? Ay, wow. Ya. A ver, el doce. Todos me contestan, en la tabla del tres. ¿Tres por qué número me da doce? Si estamos en la tabla del tres, ¿cuál sería? Tres por qué número me da doce. Tres por tres. Tres por tres es nueve. Por cuatro, mis, por cuatro es una cadena. No, acá vamos a utilizar el tres, ya, y dos por tres, seis. A pesar que Lucianita me dijo otro, que también estaba bien, pero acá vamos a utilizar la tabla del tres, ya. Tres por cuatro, doce, y dos por tres, seis. Luciana, tú térmíname, a ver. ¿Cuánto es? ¿Qué dices, mis? No, todavía, todavía no he dicho nada, todavía no he dicho nada. Vamos a agruparlo de esta manera, a ver. A ver, yo también lo podría hacer de esta manera, si lo agrupo el tres con el tres y el cuatro con el dos. En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, chicos, ya. Eso lo vamos a ver más adelante con la propiedad. Pero mira, puedo jugar de esta manera también. Juntar dos, dos factores iguales, tres por tres y cuatro por dos, ya. A ver, para terminar con Lucianita, ¿cuánto es tres por tres? Nueve. Nueve, muy bien, Luciana. ¿Y cuatro por dos? Ocho. Muy bien. Listo, y ese es el resultado, setenta y dos, ¿de acuerdo? Nueve por ocho, setenta y dos. Listo, ahí está, terminó. Acá se han descompuesto los dos números, en este caso. Ya, se han utilizado estos números, también podrían ser otros, ¿ya? Mis, hay que presionarnos, nos quedan como dos minutos. Ya, dos minutos queda. Ya vamos a terminar. A ver, para terminar a seis. A ver, descomponemos el número doce. Mis, todavía no. Mis, pon un rato al otro. No, no se preocupen, porque yo les voy a pasar, en cubicol está ya, este, ya está esto. Ya, no lo voy a retroceder, porque a veces se me cuelga. No se preocupen, que ya está en cubicol, está la diapositiva. Ya, ya, ya. Ya, descomponemos doce. Dos números que multiplicados den doce. A ver, toditos, me contestan, ¿cuál es? Dos números que multiplicados me den doce. Cuatro por tres, mis. También. O también seis por dos. Ah, ahí está. Vamos a utilizar ese, ¿ya? Seis por dos, ¿ya? Y el cinco lo bajo igual. Lo agrupo de esta manera. Ahora, si agrupo de esta manera, el seis lo voy a bajar igual. ¿Y cuánto es dos por cinco? Diez, listo. ¿Cuánto es seis por diez? Rapidito, todos me contestan, seis por diez. Sesenta. Sesenta, muy bien. Y colocamos arriba lo mismo, ¿ya? Acá. Miren, los dos se pueden descomponer, a los dos números se pueden descomponer. Tanto el cuatro, pero acá lo vamos a descomponer solamente el quince, ¿ya? El cuatro lo vamos a dejar igualito. A ver, dos números que multiplicados me den quince. Cualquiera, a ver, cualquiera me ayuda. Dos números que multiplicados me den quince. Sí, estamos en tres por cinco. ¡Ahí está! ¡Sí, Renato! ¡Tres por cinco! ¡Tres por cinco! ¡Tres por cinco! ¡Tres por cinco! Muy bien. O cinco por tres, que es lo mismo. ¿Está bien, Renato? Es lo mismo, ¿ya? Sí, tú no dejes de hacer Renato. ¡Rápido! ¡Cuatro por cinco! ¿Cuánto es cuatro por cinco? ¡Rápido!